Las claves de la semana, los viernes, nos llegan con Pablo Higle, que es analista jefe de XCB España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Susana? Bueno, contigo intentamos comprender las cosas un poquito más en profundidad, buscando los argumentos, entrando en las raíces y mirando luego a futuro para ver los efectos que puede tener cada una de las cosas que van pasando. Durante la semana vamos como muy atropellados con determinados elementos y contigo nos gusta repasarlo más en detalle y mirar distintas aristas. Ayer, cuando preparaba contigo este espacio, me decías, hoy es muy importante el tema del COVID, los nuevos contagios y China. La verdad es que esta semana lo hemos contado, sobre todo en la apertura del mercado, cuando hemos hablado de las plazas asiáticas, como un elemento que está generando muchísima volatilidad y mucha incertidumbre. ¿Tú cómo lo estás viendo? Los contagios y la actuación de China y el efecto que están teniendo las bolsas y el efecto que podría tener también la economía y el efecto carambola también al resto de activos. Bueno, yo creo que, como todos sabemos, China ha llevado una política COVID-0 muy distinta al resto del mundo, mientras que los demás nos hemos acostumbrado un poco a lidiar con los contagios y confiar en que se convierte en algo parecido a la gripe, en algunos casos es mortal, evidentemente, pero hemos aprendido a convivir con el problema del COVID. En China se ha llevado una política muy distinta porque su realidad es distinta. Tienen una parte muy importante de su población anciana que no está vacunada. Algunos especialistas dicen que la efectividad de la vacuna que han utilizado de desarrollo propio no es tan potente o no es tan eficaz como pasa con el resto del mundo. Y luego tienen una población de 1.400 millones de habitantes y un sistema sanitario que, según dicen, no podría aguantar una oleada de gente que tuviese que entrar, digamos, en urgencias, como ha pasado en buena parte del mundo desarrollado y en muchos países emergentes. Por tanto, el gobierno decide llevar a cabo la lucha de la forma más radical y en cuanto hay pocos contagios vivimos como confinaba Shanghái a principios de este año. Todo ello ha conllevado un menor crecimiento económico. Hemos visto cómo se planteaban crecimientos del 5,5 a principios de este año y ya los especialistas hablan de que acabaremos con crecimientos de PIB en China entre el 3 y el 3,5 y eso ha llevado, yo creo, a Xi Jinping a intentar probar a cambiar la forma en la que combate el COVID con medidas más puntuales y no tan globales. Y el efecto, a medida que ha levantado la mano, es que han surgido los contagios de forma muy rápida recordando lo que ocurría hace dos años y medio. El efecto, evidentemente, es global porque China es la segunda economía del mundo, con lo cual, si este intento de cambiar la política de cómo combatir el COVID allí acaba generando restricciones de movilidad o confinamientos en las ciudades, veremos otra vez cómo sufre el crecimiento económico de China y siendo uno de los mayores exportadores e importadores en el comercio internacional, pues nos va a afectar a todos. Por tanto, preocupado en el sentido de que volvemos un poco a depender de políticas internas de un país para ver cómo afecta el crecimiento global de cara a 2023. El efecto que ha tenido en los mercados asiáticos, esta nueva aliada de contagios y este confinamiento en algunas ciudades de China, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han reaccionado las bolsas? ¿Y cómo ha reaccionado también la renta fija y la moneda? Bueno, digamos que la primera reacción es muy positiva porque, de alguna manera, lo que el inversor celebra es que se empiecen a utilizar mecanismos para combatir el COVID similar al que se han utilizado en Estados Unidos, en Europa o en otros países del mundo, ¿no? Es como tienes que conseguir convivir con esto y si la lucha la vences, pues puedes volver a tasas de crecimiento sanas. Por otro lado, se ha combinado esas medidas menos restrictivas con el apoyo al sector que más está lastrando la percepción económica de debilidad en China, que es el sector inmobiliario. Hemos visto cómo, desde que cayó Evergrande, el gran coloso inmobiliario, ha habido un efecto contagio, están bajando los precios de la vivienda y reporta un porcentaje altísimo del crecimiento de la economía china. Con lo cual, cuando de repente escuchas, vamos a abrir la mano, vamos a conceder más préstamos a estas promotoras inmobiliarias, vamos a fomentar otra vez el crecimiento económico por encima de otras prioridades, la reacción de la bolsa china fue muy buena, ¿no? Vimos una recuperación espectacular desde mínimos. Además, se presuponía que tal vez empezaban a ser menos puntillosos con las multinacionales tecnológicas allí. Todo eso hizo que muchas bancas de inversión dijesen, es momento tal vez, dadas las valoraciones en China, de volver a mirar el área como un área de inversión a medio o largo plazo, ¿no? Y esa percepción todavía sigue ahí, pero con preocupación ahora al ver cómo evoluciona el ritmo de contagios a raíz de estas medidas que se han implementado nuevas. Otro de los elementos durante la semana que hemos ido vigilando ha sido la evolución del precio del petróleo, que quiere defender precios por encima de los 65 dólares el barril. Aquí hay varios elementos importantes y uno de ellos es la negociación sobre el techo al precio del petróleo que vende Rusia. Cuéntame qué ha pasado y cómo están las cosas. Bueno, digamos que la medida lo que pretende es cortar un poco la financiación a Rusia para que se acabe lo antes posible la invasión en Ucrania, ¿no? Son mismos objetivos que se han pretendido con muchas de las sanciones que se han interpuesto a lo largo de los últimos dos años. Como Rusia sigue vendiendo su petróleo, el G7 está hablando de vamos a limitar el precio al cual se puede comerciar el petróleo de los Urales y de esa manera les vamos a meter un tijeretazo a sus ingresos y por lo tanto a la financiación de la guerra. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos intereses cruzados. Lo primero que hay que entender es que el precio del petróleo de los Urales no cotiza al mismo precio que, por ejemplo, el Brent en Europa, sino casi 15 dólares por barril menos. Es decir, que si estamos con precios del petróleo en Europa en torno a 85 dólares barril, el de los Urales está en torno a 70. Con lo cual, cuando empiezas a escuchar que la limitación del precio, tal y como propone, por ejemplo, Turquía, sea 70, dices, entonces no estás limitando prácticamente nada. Estás en los mismos niveles. Polonia propone por debajo de 65. Hay una batalla, porque no todos los países tienen los mismos intereses creados. Y no hay que olvidar que Rusia, cuando perdió el mercado europeo y muchos de los mercados, digamos, que ha perdido como consumidor o importador de su crudo, ha buscado alternativas y lo ha hecho rebajando el coste al cual vende, por ejemplo, su petróleo a la India o a Pakistán o a algunos países de África. Por tanto, da la sensación de que toda esta polémica que se está generando de intereses cruzados a nivel internacional va a limitar mucho el efecto del control del precio del petróleo ruso. Y ayer vimos la reacción. Según se hablaba de estos niveles, el petróleo volvió a caer. ¿Por qué? Pues por un lado tienes la preocupación respecto al crecimiento en China por los rebrotes del COVID y por otro lado la sensación de que no vas a cortar realmente demanda por parte de Rusia porque el límite del precio que estás marcando es muy similar al que ya tenía. ¿Tú qué esperas del precio del petróleo, el próximo ejercicio? Porque en un contexto de desaceleración económica la teoría dice que debería bajar, ¿no? Totalmente. Y los grandes desplomes del precio del crudo se han dado justamente en todas las luces económicas que hemos estado registrando desde los años 90. La diferencia aquí, y tal vez el gran interrogante, es qué va a hacer la OPEP. Porque la OPEP antiguamente se reunía cada seis meses, lo cual le daba muy poquita flexibilidad para frenar desajustes entre la oferta y la demanda. Pero lo que hemos visto con esta reducción de dos millones de barriles de petróleo que anunciaron escasamente hace un mes y medio es que quieren anteponerse a lo que cree que va a ser la realidad económica futura. Si la OPEP empieza a recortar la producción en la medida necesaria como para evitar que los precios bajen, nos vamos a encontrar con un componente que nos debería ayudar cuando hay recesiones porque baja mucho su precio y elimina los factores inflacionistas. Y, sin embargo, si la OPEP consigue mantener precios más altos de lo que sería razonable, lo que vamos a tener es que luchar contra una inflación más persistente. Ya. Y el otro gran asunto esta semana han sido primero las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos y después las actas del Banco Central Europeo, que van a ser el aperitivo de las últimas reuniones del año de ambos bancos centrales, que son como a mediados de mes, ¿no? 12, 13, aproxima, o 13, 14, primero la FED y luego el Banco Central Europeo. ¿Qué indican esas actas de la FED? ¿Indican una moderación en el ritmo y en la cantidad de las subidas porque se está controlando la inflación? ¿Se le está doblegando? En Estados Unidos es evidente que llevan tres meses con la inflación general cediendo. Llegaron a marcar cotas por encima del 9, están por debajo del 8 ahora. La inflación subyacente se mantiene un poco más estable en cotas cercanas al 6,5% desde hace ya meses, pero sí la indicación es evidente que quieren subir solo 0,50% en la reunión del 13 y 14 de diciembre y ya nos lo anticipó Powell, que estaban hablando de reducir el ritmo, pero dejó abierta una expectativa, por el otro lado negativa, que era subiremos más de lo que probablemente habíamos dicho en septiembre. Por tanto, esta reunión va a ser muy interesante porque yo creo que en el precio ya el ánimo del inversor está claramente recogido. Solamente nos van a subir 0,50% después de cuatro subidas de 0,75%, pero todo lo que vamos a mirar es hasta dónde creen que van a tener que subir los tipos y cuánto tiempo van a tener que mantenerlos ahí. Otra cosa distinta es lo que ocurre en el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque la reacción del BCE fue más tardía que en Estados Unidos, solamente hemos subido las tasas hasta el 2% y nuestra inflación no ha dejado de subir. Estamos con cotas del 10,6%, muy por encima de lo que experimenta Estados Unidos en este momento. Dependemos muchísimo de la evolución de la guerra porque tenemos un componente de crisis energética mucho más pesado que los estadounidenses y, por tanto, la pregunta es ¿por qué levantar el pie del acelerador tan pronto? Y la única respuesta posible es porque ven un alto riesgo de recesión en 2023, lo cual debería atenuar la demanda y con ello, lógicamente, favorecer que la inflación baje. Por tanto, vemos como dos escenarios en Estados Unidos todavía trabajan con un escenario 50-50 o 50-50% de habrá recesión o no. En Europa parece que se tiene cada vez más claro que va a ser muy difícil evitar la recesión y que, por tanto, aunque no hemos conseguido controlar la inflación, hay que ser menos agresivo para no influir en que esa recesión luego en 2023 sea excesivamente profunda. Claro. Ahora que hablas de ese riesgo de recesión en Europa, hoy hemos conocido el PIB en Alemania, ¿tú el escenario que manejas para Europa es una recesión suave o existe el riesgo de que la recesión sea más larga de lo previsto y quizás más profunda de lo previsto? ¿Y qué te ha parecido ese dato de PIB en Alemania? Bueno, yo creo que el tema de la recesión y la profundidad va a depender en buena parte de hasta dónde lleven las tasas de interés los bancos centrales. No estamos viendo el efecto todavía del tensionamiento monetario. En el caso de Europa hemos subido algo, pero hemos subido poco. En el caso de Estados Unidos la subida ha sido mucho más drástica. Tardaremos unos nueve meses en ver el efecto de todas estas subidas que se van filtrando a la economía. Por tanto, es probable que sea a partir del segundo trimestre o casi mitad de año cuando empecemos a ver el efecto real de haber subido el coste de financiación. Entonces, dependemos de hasta dónde lo suben y a qué ritmo lo suben y sobre todo si lo van a combinar o no tal y como dicen con la retirada de política monetaria no convencional que son esos famosos programas de quantitative easing que en su momento lo que hacían era abaratar el coste de financiación a largo plazo. Yo creo que en Europa vamos a entrar en recesión muy probablemente, pero la dimensión de esa recesión como digo, creo que va a estar muy ligada a cuando levanten el pie del acelerador los bancos centrales. Con lo que ya han hecho, creo que es por lo que se puede decir que la probabilidad de recesión es muy, muy, muy alta. ¿Y el rebote que estamos experimentando en las bolsas desde finales de septiembre es sostenible? ¿Tú ves un rebote mucho mayor? ¿Esto aguanta? Bueno, yo no creo que tenga mucho sentido. Lo hemos vivido también en el mes de julio y agosto. Lo vivimos también en marzo. Son rebotes grandes. Creo que el mercado y el inversor se está planteando la primera parte de la ecuación. Dice, la inflación ya va a remitir. Lo está haciendo en Estados Unidos. En Europa hará unos meses más tarde y a partir de ahí no va a haber una necesidad imperiosa de subir tasas. Esto es lo que están cotizando. El problema principal se ha acabado. Pero no están cotizando el segundo problema, que es el efecto de lo que ya hemos hecho. Y creo que ese efecto lo vamos a ver en 2023. Por tanto, en mi opinión, vamos a convivir en un entorno de alta volatilidad en las bolsas con estos rebotes muy, muy sustanciales en términos de porcentaje, pero que probablemente luego traerán consigo caídas para marcar nuevos mínimos. Por tanto, yo no daría por terminado el mercado bajista, sino simplemente plantear que igual vivimos una situación similar a la que vivimos en 2001 y 2002, con un mercado a la baja, pero con grandes oportunidades de rebote entre medias que pueden llegar a durar hasta tres y cuatro meses. Muy bien. Pues Pablo Gil, analista jefe de XCB España y Latinoamérica, gracias. Un placer contar contigo y que tengas un buen fin de semana. Un lujo tenerte aquí en Capital Intereconomía. Gracias Pablo. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Gracias!